Oh Buenas buenas amigos de youtube el día de hoy les enseñaré a quitar el motion blur cuando vamos muy rápido en GTA San Andreas Primer nos vamos a el link que les dejaré en la descripción y lo descargan pesa solo 2 kilobytes Luego extraen el archivo rar les dejará un archivo Este lo copiaremos y lo pegaremos en nuestra carpeta de mod lo a leer de nuestro GTA SA por si se les jode Yo lo reemplazo porque ya lo tengo y eso seria todo espero les haya servido Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!